440 Yo no soy tigre Yo no, yo no Yo lo que soy es palomo Los tigre están atrenta En una caja llena el plomo Mira como somos No te lleves de gente El barrio no te hace tigre Y menos delincuentes Hay sobresalientes que salen de capotillo Que salen hacia adelante sin jala gatillo Me volví padre aunque era monaguillo Sea solo el que disparo Yo no recojo caquillo Recuerdo mis tiempos de los minas Con un bimbing de calamina Pa' sobrevivir haciendo esquina Atracando a cualquier hijo de su madrina Pero sin roncar Con lo mío encima Por eso fue mi pana que yo eché pa'lante Soy bipolar, la la veo humilde y arrogante Estos menores es muy difícil que me aguante Porque yo bajé como un haitiano sin desodorante Demasiado picante Oye La rabia El Yamaha El Yamaha El Yamaha El Yamaha El Yamaha Cuando nosotros coronamos La manilla contamos Y si lo gatamos Volvemos y lo buscamos Con lo de nosotros Con cualquiera nos matamos Hermano así somos los body Los dominicanos Nunca me duermo No dejan cuarto la lagaña Me gustan locas Que en el seso Tengas mala maña Y no te me pongas extraña Que si todos los teles están llenos Entonces el carro Lo volvemos una cabaña Bueno tráeme el pote que yo quiero beber Y pide el otro Que yo manguelo de resolver Como un bicocho yo te voy a comer Porque letra viejo Me dio un humo Que no te dio la moeda Yo solté Lo tiempo de antes Y el malo coro Ahora estoy picante Y se hacen los ciegos Como Teodoro Conmigo ya tú estás cloro Ahora sueno en toda la bocina Y doy un saco de bimbolo Antes yo pintaba rana Pero las bendiciones me cayeron De la noche a la mañana Yo sé de hoy no de mañana Muchos se me acercan pa' venderme No anden esa de que empana Al falso lo despojo Al puro lo alojo Ambicioso El signo del dinero está en mis ojos Estoy alto de pagar Con mis antojos Coñazo Me sale presumir Porque en mi lucha yo la cojo Mochino suprín Porque yo estoy en la onda Santa Marta tiene culebre En el cuello Yo anaconda Paro calentándola Si me apodan el microondas Todas mis vueltas son cuadradas Las de ustedes son redondas Si sabes que soy de barrio Pa' que tú inventas Todas mis tigres tan activos Te frenas de treinta Estoy más picante Que a Bombal y los ochenta En el inicio de mi crisis Papá Dios me dio un noventa Nueve días de luto Es que le quedan a los haters Quisieron que el prieto Se ponga bruto En esta selva de cemento Sobreviven los atutos Ustedes fronquen Como Kevin No duran ni dos minutos En la escuela 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 El nueve escuelas sin sonido Más pesado que tiene este movimiento Con un cotorro brutal Que rompe en venta el pavimento Fluyo natural Como los morenos del aposento No tengo que darle a los G-Kush Pa' sentirme violento Mucho flow Mucho sao Con nega Mucho contenido Mucho instrumentales rotos Que mandamos pa' intensivo Agresivo, posesivo, un maldito perro ingreído Que por mucho ser odiado, pero por otros querido Yo represento a esa generación violenta Que lucha por lo que quiere, aunque no la tomen en cuenta Que no tienen como meta principal llenar su cuenta Sino que también desplote, bro, como pa' los noventa Adivina, ¿quién vino la fuerza? Dile tuya, va Yo soy el Messi, algo el Diego Yo por la grasa La Victoria City pa'l mundo Yo un reto Yo, 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 Tapia, el sicario, la jovena, la I.K.A. Y la metr-rr-rr-rr-rayadora de los versos Dame Lu, Gueto Música de G hoop, Gueto Gueto, mira Produce esta vuelta Y nosotros que nos estamos tripeando, eh This is the fucking remix 440 El rol del barrio La adherencia music De King Yamaha Gracias por la tranza Ay, yo, yo Dame Lu, Raffi D'Angelo K Diego Javier Candelario 24 Yo soy BC Oye A Haido Records A la luz, a los que rapean Nosotros tiramos cuatro Cuatro Y los ponemos en cuatro, sin teatro En una cuatro por cuatro ¿Qué es lo que es Julio IV? Y los tigres míos, allá en la cuarenta y cuatro ¿Qué es lo que es?